Música Quiero tomar para mi vida Música Quiero tomar para mi vida Música Quiero que me hagan recordar Quiero que me hagan recordar Música 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 vamos a continuar con todo gusto queremos saludar cordialmente con mucho respeto a esta familia que nos acompaña de la familia que nos llevó a la ciudad de victoria muchas gracias por estar nos acompañando estamos muy felices muy contentos gracias amigos vamos a continuar con todo gusto un saludo un saludo para la bandota de allá de santiago que es calcinco dice y un saludo para sí para la banda de calcinco están los chavos de tezcalcingo están chocando sí o no a ver si están a todos los amigos continuamos con la música seguidos con los amigos el apoyo de los amigos de santiago tezcalcingo la familia bonfil allá para los amigos de san simon coyotepec nos están diciendo a los amigos de mazatlán vía de flores donde están donde están cuando se ve nada no se ve están piscando ahora le puedes pasarnos a nuestros paisanos de mazatlán vía de flores de la gente de wauka de jiménez eso miro bueno ya tenemos listo el siguiente tema vamos a seguir bailando y continuamos y dice para todos están viciando dice y y y y Pero yo te digo, ¿por qué estás tan triste? Por eso no sé, me sobran el sol Y me acordé y me amaba en un tiempo Y me acordé 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 Y de tenerles una delegación Y me acordé y me acordé Y de tenerles una delegación 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 Y de tenerles una delegación